¡Suscríbete al canal! El ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz libró la acusación por los delitos de peculado y contrapatrimonio del Estado. Excelsior se incendian decenas de autos en un corralón de Yecapixtla. Morelos el dueño del corralón que se incendió la noche de este lunes en el municipio de Yecapixtla, aseguró que tres días antes fue amenazado vía telefónica por un grupo delictivo, para entregar 60 mil pesos a la brevedad y pagar 7 mil pesos mensuales como derecho de piso. Excelsior un cancelar 00135 configuración desactivado HDHQSD lo solicitan traslado del Betito Penal Federal solicitan traslado del Betito Penal Federal Excelsior. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente en Mercadoportales temen por construcción de un segundo nivel. Excelsior 251 Rodrigo Medina exonerado por acusaciones por caso que a Excelsior 23 se incendian decenas de autos en un corralón de Yecapixtla. Morelos Excelsior 142 ¿Cómo se debe realizar una reanimación cardiopulmonar? Excelsior 56 despiden en Durango a joven estudiante fallecido por novatada Excelsior 318 Reporte nocturno, balean a dos personas en la colonia y doctores Excelsior 1-34 Varios heridos en Londres al estrellarse vehículo contra vallas del Parlamento. Británico Excelsior 1-8 Lo último, varios muertos en Génova, Italia, por derrumbe de un puente Excelsior 5-24 Lluvias en Zacatecas dejaron un muerto Excelsior 1-5 López Obrador anuncia ampliación del tren Maya Campeche-Yucatán Excelsior 3-28 Mujer policía fallecida en un choque en Puebla Dona sus órganos Excelsior 2-56 Exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco en San Ildefonso Hasta octubre Excelsior 3 lanzan en la CDMX Programa de Reciclaje de Chicli Excelsior 2-16 Hombre vierte ácido a una mujer indígena en Cancún Excelsior 2-36 Marchos y caos vial en el Valle de México Excelsior 2-55 Tras novatada, muere estudiante normalista en Durango Excelsior 2-8 Siguiente solicitan traslado del Betito Penal Federal Video de Excelsior México y Estados Unidos acordaron fortalecer la cooperación en temas de seguridad fronteriza, migración, acciones contra el crimen organizado y protección civil Durante una reunión en las que estuvieron presentes integrantes de instituciones de seguridad de ambos países, ambas naciones se comprometieron a colaborar y generar mecanismos e instrumentos para lograr una coordinación sólida y efectiva, Así como a continuar con el intercambio de información técnica y mantener un diálogo permanente que permita tener resultados conjuntos En el encuentro que se llevó en la sede de la Guardia Costera de Estados Unidos en la ciudad de Washington, T.C., estuvieron presentes el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, José Luis Estein, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Gerardo García Benavente, el Coordinador de Asuntos Internacionales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Luis Acosta. La titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Elizabeth Cataño Navarro, así como el Subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana La delegación de Estados Unidos estuvo encabezada por el Subsecretario de Estrategia, Seguridad y Planes del Departamento de Seguridad Interior, James W. Gament, el Director Ejecutivo Adjunto Interino de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Tere Kene, Benner, la Jefa de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost y el Subcomisionado, Robert Pérez. Más noticias en MSN.